Música Hermano Puertas, ¿por qué la Iglesia a luz del mundo enseña a hacer tres días de ayunos al principio de cada año? ¿Con qué fin? La Biblia dice que si las primicias son santas, el resto de la masa es santo. Cuando se le dan los tres primeros días de ayunos al Señor, el Señor te bendice durante todo el año. Es un negocio redondo. Vale la pena darle los tres primeros días del año a nuestro Padre Celestial para que Él nos dé sus bendiciones. Cielos abiertos durante todo el año. Cielos abiertos durante todo el año.